Oración de San Getulio. Bendito Redentor, San Getulio fue un converso que resignó su envío como oficial romano y escapó a otro país. Cuando el emperador envió a un oficial a rezarlo y llevarlo de regreso, el santo y su hermano convirtieron al soldado. Le pido que ore por aquellos que tratan de cambiar mi mente sobre la fe, incluyendo a los testigos de Jehová, mormones y otros que profesan falsas enseñanzas de otras religiones. Cuando vengan a golpear a mi puerta, ayúdame a encontrar palabras y compasión que los inspire a aceptar la verdad de tu salvación. Dales ángeles que continúen el proceso. San Getulio ruega por nosotros. Amén.